La Compa es tu amante, por cierto, pues la puedes tocar, mas no la tendrás por todo el tiempo Por el tiempo con mucha decisión, porque yo tengo mi amante en la competición Porque soy ingenioso, con mucha condición, porque siempre adecuo a una segunda opción Que ya que estás jodido, te digo que en la batalla estás perdido Traicionas, traicionas a tu colectivo, dile aventura que se quedará sin amigos Que se quedará sin amigos, claro que es amante y la amante, bueno, tiene un motivo La amante es tu esposa y ahora te lo digo, y adivina que te engañas conmigo Te engañas conmigo, te engañas conmigo, pero por cierto, yo te lo comento De que te engañas todo el tiempo, eres un amante porque ama tenerte solo por momentos Yo tengo un amante a pesar que tengo enamorada, y puedo explicarte que lo digo camarada La mejor amante siempre ha sido mi madre, porque a pesar de mis errores nunca me jugan por nada Pero no sabes de que chapo el micro, tu madre es tu amante y yo no me complico Sabía que tenías el complejo de edipo De edipo, de vecino, yo tengo el talento con letra y otra doctrina El amante vendría a hacer el micro, porque entre mis compañeros siempre lo compartimos Si engañas a la persona que siempre estuvo ahí, en los momentos malos que te hizo feliz Que en los momentos malos la que te hizo reír Si engañas a quien te ama, te da engañas peor a ti Te trabaste, te trabaste, te engañó tu lengua Que te engañe la que quiera, pero no la que venga Así que te trabaste, te trabaste, te trabaste, te trabaste, te trabaste, pero nunca te enfrentas Por favor, que lamentable, tu caso es cortable Llevas a cortar el cable, no hables de amante Que por culpa de eso no puedes mirar a tu padre A tu madre, no tienes la destreza Y tú quieres ganar menores de la realeza Por atener muchos amantes en la plaza Has visto, ha quedado quemada tu cabeza Cállate, tengo rap muy bueno, no hables de plaza Dejaste P09 por esta plaza Eres el primero que por su amante se larga de su casa Se larga de su casa, pero a mí eres un tarado No se larga de la casa, quédate callado Tengo un amante, hoy he tarado Elivina que estoy enamorada, a mí me he engañado ¡Tiempo! Ok, un aplauso, por favor, para cuidarnos bien todos Ok, un paso adelante, por favor Uno nomás Cuidado, en la cuenta de tres, dos, uno Es una réplica, mano Se fue desde P09, está claro que se fue Encontré otra casa dentro del RAP Pero no se abastura, si no demuestra el nivel Y no critiques la casa que un día también te dio de comer Que me dio de comer, cállate perdedor La gente que se va de su casa es de lo peor Se olvidan del cariño, se olvidan del amor Cambiarían a su madre si le dan una mejor Una mejor, pero si no tiene sustento Regreso por mi madre porque ella tiene sentimientos Regreso por mi madre porque tiene sustento Recuerda que en una casa no regalan este mesto Pero tú te dañas Estas cosas son patrañas A tu madre no la ves Una semana pasas tu tiempo con ella Si no con la perra que te engaña La perra que me engaña sería mi mujer La que siempre me amó, la que me vio nacer Yo me fui de casa, yo pude perder Pero recogí mis patos porque yo te voy a ver Yo te voy a ver, eso no es cierto Esta mujer solo quiere tu cuerpo Tú me fuiste con la perra que te puso los cuernos Y te olvidaste de la que siempre te ha sacado del infierno Te ha sacado del infierno, me lo pones velo Tranquilo porque ella quemaría como el hielo Te sacó el infierno pero el tiempo no ha pasado A pesar que me saque siempre me espera en el cielo En el cielo vas a perder Dejaste a tu madre, eso puede ser Dejaste a tu madre por una perra, por otra mujer Tu madre quiere verte pero tú quieres coger ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplaudo! 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 Ok Jurado, jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica mano Sale J.B. 3, 2, 1 Tiempo Manos arriba el evento Que yo tengo todo el tiempo Muy como el viento Cada vez que te puedo demostrar Tú ir con Halley lo hago perfecto Tienes buen concepto Pero te falta fluidez Y los hoops es normal Si no son en el lugar correcto Este raperos no tienen nivel Sabe los papeles raperos Dile que estés tan alto y bueno Sabe el raperos solo quiere joder Tú eres como el viento Porque eso ya lo sé Porque dentro del planeta Nadie te quiere Pero te necesitan Para poder ver direcciones Tú sé que él No puede poner En sus oraciones Soy como el viento Tienes muchas razones Porque te golpeo Por las cuatro direcciones A ver direcciones Este raperos no tiene la oración Si no te quieren tal vez Yo me voy a saber Raperos no va a la versión Hablando a mi de oración Porque odia al sujeto Lo pongo a posición Posición No me conteste Porque lo mando a que viene Si yo no siempre te lo creo Que lo de aportes Porque lo mando a que viene Por la diapositiva Por la diapositiva Soy el viento ¿Quieres que te conteste? Soy el norte del sur ¿Vando a este o a este? Este raperos yo lo emociono Sabe con letras y dolor de tono Este raperos dicen que me van a perder El fichero sabe que Yo lo tomo Tú eres el viento Yo me emociono Pero tú eres un congresista Y yo soy un cono Esto te la clava No te la disparas Eso te la canta Tú la preparas Dice que un cara me tiraba Si la mente me derrotaba De que el público no me la clavaba Ey, que yo te gano mi camarada Yo no digo que te gano Lo hago con la boca cerrada Este raperos yo mato a mis años ¡Ey! 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 ¡Tiempo! 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 ¡Fuelta! ¡Fuelta! Ok, bien los dos Bien Esquil, bien Rappo, bien Papaleta Bien Brian Bien Lucas Bien todos Jurado Jurado Gracias 3, 2, 1 Se la lleva Papaleta Y esquímano